Real Propiedades, una reconocida empresa del sector inmobiliario, ha inaugurado recientemente su nuevo local sobre la calle General Artigas en la ciudad de Encarnación. Sí, efectivamente, es un emprendimiento que desembarca hoy en Encarnación a través de un grupo de amigos, ¿verdad? Que queremos apuntar al desarrollo de la ciudad de Encarnación. Bueno, para los nuevos clientes o para los que ya están con ustedes, ¿cuáles son los beneficios de poder venir aquí en Real Propiedades? Bueno, los focos de desarrollo de los municipios son las inmobiliarias, ¿verdad? A través de las inmobiliarias se tienen plazas nuevas, edificios nuevos, barrios nuevos, ¿verdad? Y sobre todo darle la oportunidad a la gente con escasos recursos, con una cubotita, puede adquirir un terreno y hacerse su casita propia, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, además de generar fuentes de trabajo. Bueno, eso también es importante, cabe destacar que cuentan con el personal completamente capacitado para las gestiones correspondientes. Efectivamente, así es. A partir del día de mañana esto está abierto ya y esperemos cumplir con la gente de una buena forma. Bueno, también la ubicación donde se encuentra este local es bastante estratégica, un lindo lugar, esquina de Villarrica y General Artigas. Sí, desde luego la ubicación para nosotros es fundamental, fundamental es la ubicación. ¿Los horarios de atención de este local? ¿Cómo, cómo? ¿Los horarios de atención? De 7 a 12 y de 13 a 17 horas. Entonces a partir de mañana, a partir de las 7 de la mañana ya pueden. Y de mañana Real Propiedades está al servicio de la gente de encarnación. La apertura de este nuevo local de Real Propiedades busca satisfacer necesidades y brindar soluciones a aquellos que buscan comprar, vender o alquilar propiedades en la zona.